El Paso del Patrón de Huelva El Paso del Patrón de Huelva Adquiere unas andas procesionales a la hermandad de Santiago de Castilleja de la Cuesta A través de la intervención del tallista José Gil Se trataba de unas andas muy del estilo de las ejecutadas a finales del siglo XIX Un paso de bombo y perfiles sin apenas talla Dorado con unos respiraderos rectilíneos e iluminado por candelabros de guardabrisas El Cristo del Buen Fin procesiona en este paso conocido popularmente por el de las Tinajas Desde 1913 a 1922 Precisamente en el año 1923 la hermandad de la oración del huerto Estrena este paso al que nos referimos Y lo procesiona aquel jueves santo de aquel año ya mencionado Este paso procesionaría en esta hermandad durante casi una década De manera que los luctuosos sucesos del año 1936 se perdería como la mayoría de sus enseres Aunque ya veremos posteriormente como no se pierde totalmente Pero la cofradía de la oración del huerto lo procesiona durante más de una década El paso del Antiguo Cristo del Buen Fin de Sevilla Al año siguiente, en 1937, el artista Antonio Delgado Jiménez Realiza para el Señor de la Oración un paso nuevo recomponiendo los candelabros de guardabrisas Que pertenecieron al Antiguo Paso del Cristo del Buen Fin de Sevilla Tintándolos de color nogal y ejecuta unas andas con respiraderos tallados Y canasto de corte recto con algunas aplicaciones ornamentales Pues una vez la hermandad de la oración del huerto Encarga al gran maestro José Oliva La confesión del actual Paso del Misterio que procesiona actualmente El Antiguo Paso, el que llamábamos el Paso del Patrón San Sebastián Se cede al Consistorio Municipal Para que a partir del año 43 El Santo Patrón Nuestro Señor San Sebastián Procesionara todos los meses de enero en este paso Ocurre que era un periodo de posguerra Y la penuria Y la proliferación de que se fundaran en esas décadas En esas décadas posteriores Nuevas hermandades Pues hacen que las propias corporaciones que se crean Le piden al ayuntamiento el favor de que le prestara este paso Y por eso este paso fue tan socorrido Y procesionó sobre él tantos titulares de nuestras cofradías de Semana Santa De esta manera, la hermandad de Mutilados Procesiona este paso durante el periodo comprendido entre 1943 y 1947 En ambos titulares, ya que sobre él Procesionan tanto el Santísimo Cristo de la Victoria Como Nuestra Señora de la Paz También durante este periodo 1943 y 1945 Lo procesiona nuestro Padre Jesús de la Humildad Despreciado por Herodes Haciendo por tanto doblete El Paso del Señor San Sebastián Con la avidez y afán Que los priostes de la época tendrían que hacer Para que todo quedara a punto en estos desfiles Cuando las hermandades de Semana Santa Procesionaban con este paso En algunas ocasiones sustituían los candelabros Que habían pertenecido anteriormente Al paso anterior de la oración del huerto Al que se conservaba desde antes de la guerra Y al del Señor del Buen Fin Los sustituían a veces por achones Se ve que como este paso Hacía a veces doblete Es decir, salía cada año a lo mejor En dos hermandades distintas En dos días procesionales distintos Pues cambiaban este elemento decorativo Por una serie de achones Porque para los priostes sería mucho más fácil De limpiar, de sustituir Y así poder procesionar con ellos Además tenemos que comentar Que era el gusto de la época Que los candelabros fueran como elementos más obviales Más de hermandades de gloria Mientras que los achones Eran unos elementos ascéticos Propios de hermandades de penitencia La hermandad de las tres caídas También utiliza este paso Para su titular cristífero En el año 1947 Desde la iglesia del Polvorín Anteriormente En el año 1945 Utilizaría únicamente los candelabros Para realizar su salida procesional Desde los talleres de López Torres Desde el año 1948 a 1955 Sería la joven corporación de la Borriquita Quien procesionaría en este paso del patrón Con el señor de la entrada en Jerusalén Solo con la imagen del señor Como muestran estas fotografías En 1956 La cofradía estrena el paso actual De Miguel Hierro Barreda En el año 1952 Lo utiliza para la primera salida procesional La cofradía del Sagrado Descendimiento Y María Santísima de la Resignación En sus dolores La titular Mariana del Descendimiento Sería la última imagen Que procesionaría en este paso Haciéndolo Desde el año 1953 Hasta los primeros años De la década de los 70 Componiendo un misterio Donde la imagen dolorosa Aparecía mirando la cruz vacía Con el paso del tiempo El deterioro que sufrían Estas andas procesionales Hacen que se deje en desuso Y se pierda definitivamente Sin poder aclarar su actual paradero El patrón San Sebastián Había dejado de utilizar este paso En el año 1960 Ya que con el traslado Hacia la parroquia que lleva su nombre Empezaría a procesionar En el paso que Miguel Yacer Le hiciera al señor de la victoria De la hermandad de los mutilados En el año 1948 En estilo churrigueresco En este paso de la hermandad De los mutilados Procesionaría la imagen del patrón Hasta el año 1977 Un año después Con la hermandad del patrón extinguida La hermandad de los estudiantes Que residía en el mismo templo Se hace cargo de la salida de enero Y la imagen de Pérez Comendador Pasa a procesionar en el paso Ejecutado por Luis Barrios Y Abundio Cuenca A partir del año 1978 Para la procesión de gloria Se sustituían los achones por jarras Posteriormente Este paso se vende A la recién fundada Cofradía de la Fe En los primeros años De la década de los 90 Quien lo cede en el año 1993 Para que San Sebastián Haga su última salida En este paso El paso de Luis Barrios Y Abundio Cuenca Es adquirido posteriormente Por la Cofradía de la Santa Cruz En el año 1994 San Sebastián Procesiona en el paso Que Manuel Guzmán Bejarano Hiciera para el Cristo de la Sangre Y ya en 1995 Nuestro patrón estrenaría Sus actuales andas procesionales Obra del orfebre sevillano Manuel de los Ríos Navarro Que fueron bendecidas El 21 de enero de ese mismo año Historias de pasos De préstamos entre hermandades De soluciones magistrales De los priostes de la época De solidaridad en tiempos difíciles En definitiva Esta es la breve crónica Del llamado paso más cofrade de Huelva El de nuestro señor San Sebastián De soluciones magistrales